Cubrimiento especial de Pasión por el Deporte y Enlace Televisión del Mundial Rusia 2018 Con el patrocinio de Marlo, ¿qué tal? Buenas noches, saludo para usted igualmente para todos los talentos de Enlace Noticias. A mi espalda, el Kremlin, uno de los sitios más visitados por los diferentes turistas que llegan de diferentes partes del mundo, por supuesto mucho colombiano. Hoy por hoy, la noticia de nuestro continente tiene que ver con la clasificación de la selección de Argentina. Venció dos goles por uno a Nigeria, marcó gol Messi, marcó gol Rojas y bueno, están felices los argentinos porque han asegurado cupo en los octavos de final de esta Copa Mundial. Ahora enfrentarán a Francia en la siguiente fase. Aquí en Kazán, muchos argentinos celebran la clasificación y con algunos de ellos tuvimos la oportunidad de dialogar y aquí está el siguiente informe. Muy contentos, muy contentos. Queremos decir que este es un triunfo de los jugadores y a los periodistas que lo criticaron durante tanto tiempo. Por favor, que tienen un poco por el país. Partido muy difícil, pero como dicen muchos, es una vuelta de página. Confiamos en el equipo, confiamos en Messi y arranca un nuevo Mundial para Argentina. Francia no es tan temible como dicen que es. Fue difícil, la verdad que el penal que le corran a Nigeria es un poco polémico. El VAR me parece que distorsiona un poco el fútbol, pero volvió a aparecer Messi, volvió a aparecer el equipo. Me pone en contexto que Argentina se sume, como se suma Colombia, como se suman las selecciones sudamericanas. México que está haciendo un buen Mundial y para nuestros hermanos peruanos también, que han hecho un Mundial muy digno. Muy felices, muy felices, muy contentas todos, todas, porque Argentina ganó. Y bueno, ahora empieza otro Mundial para Argentina. Messi hoy demostró que es el número uno, que es la selección, es el alma de la selección. Y lo esperamos acá en Kazán para octavos. Ya lo decía, ahora Francia enfrentará a Argentina. Se espera que Messi y todo su corte estén en mejor nivel, más motivados, que creo que el tema va por la motivación y puedan seguir el camino, llegar a los cuartos de final. Colombia hoy entrenó, mañana estará viajando a la ciudad de Samara, nosotros también, porque el jueves la tricolor enfrenta a Senegal en la ciudad de Samara. Seguimos en Rusia, enviando informes para todos ustedes en Enlaces Noticias. Chao, feliz noche, bendiciones. Cubrimiento especial de Pasión por el Deporte y Enlace Televisión del Mundial Rusia 2018 Con el patrocinio de... Con el patrocinio de... Con el patrocinio de... Can't wait till they all see, all see, down.